Mi nombre completo es Juan Esteban Galeano, tengo 18 años. Sufro de una enfermedad llamada asciticidrosis. Yo vivo en Santo Domingo, Carpinello. Él empezó la enfermedad a los 14 años. A los 14 años se la descubrieron, se hinchó el aldome, los pies. Lo llamó al médico por urgencia, un tío me lo llevó y resultó que tenía asciticidrosis, que es una enfermedad renal. Es una enfermedad, me hace hinchar, tengo el riñón y el hígado dañados, se me retienen los líquidos en el estómago. Padre, hijo y espíritu, que el Señor te cuide y te proteja con tu preciosa sangre. Eso es duro, eso es duro porque él no mantiene monetariamente de dónde sacar. Y para él caminar le queda muy lejos para el metro. Ah, no, eso es que empieza que una persona toma trago y fumadora y él no, pues. No tengo eso yo que sí lo digo con sinvergüenzada, tomé trago toda la vida y fumé toda la vida. Para tenerlo el que no sabe que esto es más sinaguardiente en la vida. ¡Ah, chao! Chao, la gente los acompaña. ¡Chao! 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 No, los médicos me dicen que no encuentran, pues, explicación de por qué me dio esa enfermedad. Para ir a las citas tengo que ir hasta la Alpujarra en bus. Ya de ahí caminar hasta, ya hasta Davita. No, los médicos me dicen que no encuentran a la Alpujarra. No, de la de Alicia niña. Hay veces algo normal. O hay veces algo muy mareado. Lo único. Porque eso, como le tienen que sacar la sangre a uno, uno se descompensa mucho. Entonces, se marea. Por eso le pusieron la diálisis, porque el retenimiento de líquido ya no le daba más para los riñones ni para el hígado. Entonces, le tocó ponerle la diálisis. Ya después de la diálisis, ya él vive, pues, estable, porque no se hincha tanto. Él se le puso piel de bolsa, le descascaraba. Y se le empezaron a caer las uñas, porque las tiene muy débil. Ya, pues, las manos no muestren. No le sudan ni se le cae nada. Está él lista de un trasplante de hígado y riñón. Y otra cosa, que él no puede, o sea, él no puede vivir aquí. Sí, porque para metermelo en el protocolo de trasplante, no puede estar en una casa de, o sea, que tenga como humedades, que él tenga tierra y todo eso, él no puede estar ahí porque le va a dañar el proceso. Y más para cuando lo trasplanten, no puede, es que no puede, porque si yo lo traigo para acá trasplantado, se le va a dañar el trasplante y no va a quedar dializado ya de por vida. Antes de cada diálisis tengo que comer bien, porque si no, eso me da mucho la defensa. Me da mucho mareo. Cuando me hagan el trasplante de hígado y riñón, tengo que estar en una parte que sea estable, que no tenga humedades, ni, ¿cómo se dice? El piso que tenga, o sea, tiene que ser una casa en buen estado. Y si alguien desea ayudar, se puede comunicar al número de mi mamá. ¿Cuál es el número? El número es 301-436-6515.